Los artistas viven de los aplausos. Pasando el puente de piedra del Machangarra llegué hasta Chimbacalle en donde está la linda guaprita que quiero yo. Tengo en sus besos que sabe dar toda la esperanza que yo perdí. Acariciando sus manos una noche la besé. Cual si fuéramos hermanos mi amor puro le juré. Chimbacalle de mi vida yo nunca te olvidaré porque tú eres el testigo del amor que le juré. Cuéntanos que saben la historia que cuando Dios creó los cielos, los mares, la tierra la pobló de animales. Para la tierra puso las lombrices, las serpientes, los dinosaurios. Y no podían pactar los sapos. De pronto se dijo a sí mismo. ¿Quién va a admirar toda mi creación? Al verse reflejado en un charco se le ocurrió reproducir otro ser a imagen y semejanza de Dios. Y es así que dicen que agarró agua, tierra, hizo la mezcla, el lodo, la greda, el chocot. Y empezó a formar al hombre. Ahí baje y se me cansa de Dios. Los pies es este. ¿De pronto se dijo? Bueno, para que éste se mueva por su propia voluntad, hace falta darle de un cerebro. ¿Cómo le salió poca mezcla? ¿Le quedó un cerebrito? Dijo éste que sea gobernante. De pronto se dijo, este solo se va a abrir aquí en medio de tanta belleza. Hagámosle una compañía. Y empezó a formar a la mujer. Igual empezó haciéndole la cabeza, el rostro, el cuello, los hombros, los brazos, los armados, los dedos, las uñas. El torso, la espalda, la cinturna, las extremidades, los pies. De pronto se dijo, están iguales, están iguales. Hay que trabajar las diferencias. Trabajemos en el hombre, las diferencias. Dicen que agarró mezcla y empezó a trabajar para el hombre la diferencia. Y es así que dice que agarró y le puso el bigote. Y desde ahí empieza la historia del hombre y la mujer. La historia de la humanidad. Para bien o para mal. Buenas noches, señoras, señores, guaguas, buenas noches. Reciban un saludo de este paisano. Mi papá, que en paz descanse, era de acá de Ambato. Mi mamá, que también ya se fue en ese viaje, era de Toacas, a un lado de la Tacunga. Se habían conocido en la flota Pelileo. A mí me ensamblaron en la piedra Colorado. Hay que contar la verdad. Yo fui a nacer de casualidad en Quito. Y ahí me toca hacer la vida. Y como no tengo carro, no sé manejar, no tengo ni bicicleta, ni moto. Todos los días ahí en la capital me toca, obligado, subirme al bus o al trole. Bueno, al trole no me subo, más bien me meten. Y el otro día me robaron a mí también, sé que esa tontería de transporte. No iba lejos, estaba lleno. Digo, ¿a qué me voy al fondo? Ya me toca bajarme. Me quedo aquí nomás en la puesta. Digo, ahí me quedo arrimado. Ahí me quedo. Claro, yo también pagando, ahí pagando. Y antes de bajarme sí sentí algo yo. Algo sentí. Pero entre mí dije, alguien me ama. ¿Cuándo? Ya me han bajado la bicicleta. Ahora el problema es reponer la cédula. Porque yo dije, bueno, a la final, esos 500 dólares no es problema. Yo voy al parque y media hora repongo. Reponer la cédula, vecino. Toca primerito ir a poner la denuncia en flagrancia. Allá me han visto. Y qué raro, vea, me recibe un señor policía, bien atento. Qué raro. Y me dice, ¿cómo estás, don Miché? ¿Cómo así por aquí? Digo, nada, jefe, me acaban de robar los documentos. Deje, chuta, dice, eso es delicado. Bien está. Tiene que poner la denuncia. Verá, es sencillo. Usted va al internet, ahí abre la página de la fiscalía. Ahí aplica. Fiscalía www.com.edu.c.edu.c. Le digo, ya me quedé sin cédula. No sabrás, me dice. Digo, vea, jefe, yo ni celular manejo. Soy de otra época. Venga, venga, dice, venga, venga. Yo le ayudo, venga, venga. Vea, qué raro un policía así. Así que fueran todos. Usted, esto sería el paraíso. Pero como en toda actividad humana, hay de lo bueno y de lo malo. A diferencia de este señor policía bien convenido, el otro día, en cambio, van al parque. Dos señores policías en una moto. El uno atrás del otro. Todo el rato se pasan de estas. Por ahí, Hugo, que le dicen de atrás, giraste por el empedrado. Van temprano, aprovechando que estoy sin gente, vienen y dicen, habrá, tu madre, ah. Habla. ¿Cuál es el grupo de conciencia que lo conoce por nuestra madre, ah? Era, tu madre. La gente me está riendo, yo te mato. Eso es en el conciencia, tu cara longa, tu cara longa, hijo, hijo. Refuerzos han ido a traer de aquí, de la pretina, me llevaron detenido al país. Un oficial que decía que no me conoce, que de dónde soy, que de ser peruano, que de ser colombiano, que de dónde vengo a estar molestando. Digo yo de acá, ¿qué te pasa? A ver, ponte trípode. ¿Qué le pasa? Ponte trípode. ¿Qué? Ponte trípode. Para los que no sepan cómo es trípode. A mí, cante el himno. Que le pa' cante el himno. Que le pa' cante el himno. Salve patria, mis veces patria, gloria a ti. Más duro, gloria a ti. Humillado de la autoridad. Acusándome que he dicho a la gente que son burros marcados. Que no tienen cerebro, solo casco. Vea, qué difamación. ¿Cuándo he dicho eso? Ahora. ¿Pero por qué toca repetir, pues, señora? Chistosa. Si no, ¿cómo les voy a contar lo que me pasa? Callado, como mudo. Como mudo, amigo. Y hablando de la policía, dicen que va un señor de este color. ¿Cuánta medida? Uno a cincuenta. ¿Qué dice? Disculpe, señor. Yo quiero regresar aquí a las filas de la policía. Pero no usted con esa tesis. Usted para ingresar acá tiene que venir mínimo unos setenta y cinco, uno ochenta. Disculpe, señor. Pero mi primo, el Quispe, él viene menos que mí y ya está adentro. ¿Cómo así? Quispe, ven acá. Vos con la ingresencia que era policía, ¿cuánto me diste? ¿Cuánto te di? Cinco mil TED-IT. Por allá atrás algunos no entienden. Mi respeto a los señores policías que no son abusivos con los más débiles. Yo personalmente respeto a los que son de tropa, que veo que son los que dan la cara a la final. Dirigiendo el tránsito en las ciudades todo el día en el solazo, en la lluvia, tragando el humo de los, viendo el mal modo, la tropa. ¿Quiénes salen a reprimir las marchas ciudadanas? A dar la ropa y a que les den. Ahí no hay coroneles, no hay generales. La tropa es la que da la cara, los más humildes, los mal pagados, los excluidos, los huachamines, los pilataxi, los quiñones, los pihuán, los montaguán, los chihuizan, los michelena. ¿Sí o no? ¡Puro furimán, mamá! Hay que respetarnos desde el pueblo. Ya. Ahora sí, voy a tratar de contarles algo nuevo para que no vayan hablando. El otro día pasa una señora por el parque. vea, michelena, ¿y qué vas a presentar ahora? Lo mismo que tiene en ese casero. ¡Eh, zorra! ¿Qué hay de nuevo bajo el sol? ¿Qué hay de nuevo? Lo que han ganado, dicen las elecciones. Y hoy eso sí tengo que reclamar a la gente de este pueblo ingrato. En la primera vuelta estuve de candidato, tenía que haberme favorecido con el voto. Estaba de candidato para asambleísta. Sí, su frente de tico-tico. Y luego a una señora para la segunda vuelta, ¿y usted a quién va a dar el voto, vecino? Yo le voy a agarrar a Lenín. ¿Cómo le voy a agarrar al otro si ha sido banquero ladrón? No, yo a Lenín. Pero vea, vecina, entienda. Los otros se han robado, se han ido. Él, aunque es Romy, ¿cómo va a salir corriendo? Que le vaya bien al señor presidente Ucara, cumpla las ofertas de campaña. Y como me han pedido aquí, en el quincuax, quésimo aniversario de la cooperativa, que no haga nada de política. Ustedes saben, la nueva ley de comunicación nos cohibe hacer esos temas. Así que, háganlo más. No hay cómo, señor, háganlo más. No hay cómo, háganlo. Así es la gente, le gusta empujar a que se caiga el ocho. No, no hay cómo. Pero bueno, unita hagamos, unita. Siempre le extraño a este eterno perdedor en las elecciones. Vamos a ver si les reconoce. Adelante, Ecuador, adelante. Conciudadano, si llego a la presidencia, a los jóvenes les voy a ayudar dando la universidad para que estudien. A la que no tenga vehículo, les voy a dar su vehículo. Y a los demás les voy a dar banano. ¿Qué es lo que más tengo de mis empresas bananeras? Adelante, Ecuador, adelante. Yo soy el enviado de Dios. Correa ha dicho que él no ha enviado a nadie. Estos vanidosos. Y no sufran los correístas, que yo no tengo nada personal contra él, sino contra la forma de gobernar. La descalificación, la prepotencia, prohibido olvidar. Acuérdense de este animal. Ofreció pan, techo, empleo. Y una vez el presidente más se preocupaba de los caballos finos que de las personas. Él también hacía marchas regionalistas, recordarán. Rodeaba con tanques de guerra la corte superior de justicia. Descalificaba al que quería. Él leía, ya se murió. ¿Qué se llevan de acá, politiqueros desaprensivos? Nada, no nos llevamos nada. Vinoso, vanidoso, que sea que maneja aviones, helicópteros, tanques de guerra, submarinos, que el hombre rana, huishi, huishi. Con el paro de que ahora le toca al pueblo, se le dio el voto al doctor Borges, salió a la plaza grande y nos dijo esto. Conciudadanos, es que la casa de todos los ecuatorianos porque vosotros me habéis traído al poder. Ya no veremos más a esos niños en las calles. Vamos a combatir el desempleo. Y yo les prometo que todos los ladrones irán a la cárcel. Oyéndole esto al doctor Borges, alguien le decía, chido, si todos los ladrones van a la cárcel, ¿quién gobierna? ¿Cuántos años de ese discurso? ¡Qué entidad! Los rateros pesados que roban por millones se siguen escapando. y subo al bus a los guaguas pobres les sigo viendo a veces. Señoras y señores, tengan todos ustedes buenos días. Yo soy un niño pobre que les venía aquí a pedir su colaboración para que me compre un cajón para luchar zapatos. Les voy a dedicar unas peludías espero en su colaboración. Cuando vayas a bailar te olvidarás de mí. Cuando vayas a bailar te olvidarás de mí. Porque tienes que marcar este pasito. que hay de nuevo el pobre más pobre algunos ricos más indolentes y los malos políticos más sinvergüenzas. Prohibido olvidar. Ven. ¿Conciudadarnos? vosotros me conocéis vosotros me entendéis y vosotros me daréis el voto para los conducidos por un nuevo rumbo hacia el... Don Sixto. Este mayor también en capricho de gobernante no nos fue cambiando el horario y es que para equilibrar las finanzas lo que eran las cinco para él eran ya las seis. Ah, quería que mejezcamos igual, igual. ahí también les acusa al pariente político acusado de estafa en ese tema de flores y miel en el avión oficial del Estado delante de la autoridad padres de la patria. Ve, prohibido olvidar. ¿Por qué se ocupan tanto de mí? Yo quiero que me dejen vivir comer, jugar, bailar y robar eso es elemental. ganó de un solo toque. Lo primero que hizo poner a Circo Jacobo al regentar las aduanas en Guayaquil. El primer ecuatoriano que ganó un millón de dólares al mes cuando acá teníamos todavía de moneda el sucre. Ahora ya va a volver. Prohibido olvidar. Ve, Fabián Alarcón Rivera conocido en el ámbito político como Vitara por chiquito trompudo y trepador. Se prestó con el Congreso corrupto de ese entonces para quitar el derecho que le correspondía por ley a la doctora Rosalia Arciada. Es la voluntad del soberano del pueblo cuando ha respetado esto es la carta política. Ve, este meco del maguajo dijo que sabía cómo hacerlo y sí que nos dejó haciendo. Para que le relijan alcalde y catapultarse a presidente en Quito nos vendió la idea del trolley. Dicía que el trolley iba a ser económico silencioso pues se dice que íbamos a ir solo sentados. ¿Cuáles son los sentados? Uno al trolley no entra le mete algo porque yo había hecho en eso. El otro día tan lleno esa tontera un señor iba agarrado el asiento de estos. Atrás otro ha agarrado la arbolla de estos. Normal pues el afectado reclama. Hay oigo que le dice oye que te pas párate duro. Iráste más atrás verás que soy hombre. Él ya atraviesa por eso aguanta como hombre. Prohibido olvidar. Escúchenme bien. Hay por ahí una serie de mozalbete jovenzuelo hecho los ecologistas oponidos a la construcción del oleoducto oponidos a que el tubo del oleoducto pase por Mindo subido en los árboles defender a la mariposita los pajaritos. Escúcheme bien. A mí nadie me fue. Ese tubo del oleoducto tiene aquí por donde tiene aquí el tubo. Y ahí está el tubo. Ven. Este coronel golpista Lucio Gutiérrez. Él también dijo que iba a morir que iba a morir en el intento de cambiar el país. Casi muere en el intento pero de escaparse. Que agradezca que ahí no había todavía los helicópteros Druth. Si no. Me han pedido una señora que quiere que le despida al que sabemos que ya se va. Vamos a para eso hemos invitado a un joven que hace música por los semáforos para que nos haga el marco musical. Si no es molestia regalemos un fuerte aplauso porque no nacimos donde no hay que comer no hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer los gobernantes te están explotando pero ellos viven de lo que tú estás pagando y si te tratan como a un delincuente ladrón no es mi culpa dale gracias al regente hay que arrancar el problema de raíz ajá y cambiar al gobierno de nuestro país buenas noches con todos quien les habla un representante de las culturas urbanas uno más de los nadie los ningunos los ninguneados ¿qué musiquita desea que suene mi doncito? algo nacional un san juanito para usted ¡Viva Rafael! ¡Viva Alianza País ¡Viva Rení! ¡Viva! ¡Viva Alianza ¡Viva Alianza! ¡Viva Alianza! ¡Viva Alianza! Tocame, vengan reinicia con dos pasitos de la presidencia, aquí abajo, venga abajo, gracias a Dios, un abrazo a la primera dama, vengan así conmigo, de esa manera, eso, tócame el paso, de esa manera, gana, 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 eh, eso, una bolquita a la primera dama, muy bien, el presidente también, eso, muy bien, y todo eso se va a acordar cuando estén bien. ¡No, basta! ¡Basta! ¿Qué le pasó, señor presidente? La rodilla, yo pensé que era la neumonía, señor presidente, que te vayas, abajo, es que la gente está alegre por su despedida, la gente quiere bailar, ¿no es cierto? ¡Sí! No vaya a bailar a la casa. Bueno, se va al alma de la fiesta, pero primero que me pague. ¿Quién me paga, señor presidente? Lenín. Así dicen todos, señor presidente. Discúlpeme, pero yo me voy a permitir pasar esta gorrita, cualquier monedita... No, 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 oiga, déjale molestar a este pueblo, no quiero que de mí se quede un mal recuerdo, este pueblo ya está cansado, está impuesto, tanta salvaguardia... Pero yo necesito para regresar aquí... Yo sé, yo sé, yo mismo voy a asumir eso... Toma, aquí está uno de asino. Ahí que te sirva para algo. Muchas gracias, señor presidente. Usted siempre es tan amable, tan generoso con los jóvenes. Usted, que construyó las mejores carreteras. Usted, que construyó las mejores cárceles, las mejores universidades, las escuelas del milenio. No, usted es una persona buena, porque sabe que usted la fila de la mamá de casa, se conduele de los jubilados, regala votos, crea puentes de empleo. Está bien, toma otros cien dólares. Me gusta cuando la gente sabe reconocer la cualidad del presidente. Señor presidente, a usted la gente le ama, le quiere, le respeta. Nosotros quisiéramos que no se vaya nunca. Fuerte el aplauso para el machi, por favor. Pero esta plata no vale. Fue cien, pero falso. ¿Quién le dio? El chiriboga. Hable serio, señor presidente. En este caso, lo que queda de dar al artista es lo que es su alimento. Regálenme un fuerte aplauso a este artista de la Revolución Ciudadana. Uno y otro primero graduado en la Facultad de Arte, que inauguramos, no hace mucho, en Guayatil. Para caray a esos sufridores del tractor de la Revolución Ciudadana, que han decidido que han gastado millones en la Chachay, nosotros los rectores empresarios del país. Han gastado los resultados, sufridores. Un ratito, señor presidente. Yo no soy de esas universidades peluconas. Yo soy de los jóvenes que antes iba a la universidad. Y ya, ¿por qué no vas? Vago. Porque me cerraron la universidad, pues, por su buena C, categoría E, y a mí me cierran la U. Por eso ahora salgo a ganarme la vida con el arte, con la música, como todos, ¿o no? ¿De qué universidad eras? De la UNITAS. Escuchen, eso que andan diciendo que hemos cerrado, las universidades, para UNITAS que hemos cerrado. O sea, a mí me cierran la U. y ustedes se ríen. ¿De qué lado están? Hablé en serio. Bueno, ya lo que vamos a continuar. ¡Te fuiste! O venía a confrontar de otra gente al presidente. ¡Te fuiste! Vaya, pues. Esa es la despedida. Esa es mi despedida. No, 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 no consideras que ya me voy a Bélgica. Ah, mangajo. Ese recuerdo quiere que yo me haya ido a la juventud de acá. ¡Ya te fuiste! Soy presidente, ve. Con respeto, me retiros. Pero, ¿sabe qué? Para la próxima vez, controlé sus gestos. ¿Qué te estoy haciendo? ¿Qué te estoy haciendo? ¿A quién le gusta que le señalen con el dedo? ¿A quién le gusta que le señalen con el dedo? ¡Casi no sean sufridores! Cuando yo viajaba por la comisión oficial, por las ciudades, en las provincias, así me hacían a mí, así. Y yo nunca me he resentido. Aprende a ser tolerante. Miren quién habla, ¿no? Dejarás una tarjeta de la ferretería donde está, vende tu papi. Pero, señor presidente, no se meta con la familia de uno. O a usted le gustaría que le diga, ¿dónde está su primo? Oye, ¿qué te pasa, mangajo? ¿Qué te pasa, oye? Atrevido, insolente. Respeta al presidente todavía si me funcione. ¿Qué te pasa? Usted se mete con mi familia, pues. ¿Y qué tienes que meterte con su primo? Las verdades duelen. ¿Qué? Y esos helicópteros que compramos, ¿dónde están? Oye, ¿qué te pasa, bocajón? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? Queriendo me hacer que de mar. A ver, señor presidente, pero le estoy diciendo la verdad. Y la lista de Odebrecht. ¿Qué da? Eso no sea bruto. Ahí está la lista. ¿Y? Lo que pasa es que no hay quien traduzca de portugués al español. Eso es todo. Ahí está la lista. Señor presidente, usted tiene 10 años para hacer las mega obras. Y cuando se va, inaugura esa plataforma del Amazonas. Plataforma financiera que es acuática. ¿Qué te pasa? ¿Qué se ríe? ¿Qué culpa tiene el presidente? Si el viento la empuja así a la lluvia. Por eso entra. Ya ha de cambiar la dirección del viento. Sufridor. Mal afecido. Así no me quedó mal al presidente. Ahora vas a ver. Las verdades duelen, señor presidente. Para ustedes, este temita que estoy creando se llama la pulga. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Maduro. Las verdades duelen. Buena, pégate el piojo ahora Ya pues señor presidente, esta se llama la pulga porque yo me inventé, el piojo ni existe ¿Cómo lo va a existir? Escucha Y el lunes me pico un piojo y hasta el martes lo agarré Para poder alcanzarlo, chocaba y lo alcancé Para poderlo lazar, ocho ríete, reventé Para poderlo matar, cuatro cuchillos quebré Para poderlo guisar, a todo el pueblo invité De los huesos que quedaron, mi potrerito cerqué El camino para León iba con un zapatero Y ya me daba el ingrato, veinte pesos por el cuero El grito del piojito lo quiero para botines Para hacerle su calzado a esa bola de catrines El grito del piojito lo quiero para tacones Para hacerle su calzado a esa bola de cartera Ese es el piojo, muchacho Muchas gracias a todos por invitarme acá Gracias, recuerda, cumple tus sueños Ser feliz es gratis Concederás el pantalón Eso vienta el turismo Señor presidente, nosotros somos jóvenes Y tenemos otras modas, otras formas Pero no así Me lamenta saber que usted no sepa lo que es un imperdible Concederás el pantalón Ya, pues no se fijen los pantalones Tampoco en los peinados Por favor, vea el interior de la persona Por eso mismo, pues se ve todito el interior Ya, pa' de amor, mi hija, pa' de amor Todo el lego Irás por México para hacerte un tour ¿Cuándo? Cuando te den la visa Usted hasta el último se va burlando de todos De todos, hace burla Y de todos, se burla Ya te fuiste Ya, complacida la señora Veo a muchas madres Enhorabuena que tengan todavía los hijos aquí Enreferirse, dale afecto Las madres Yo persino hace mucho a mi madre Ahí se valora lo que ha sido la presencia Y el aporte de la mujer En especial de la mamá Me tocó llevar a mi mamacita urgente Al hospital Espejo A diferencia de las propagandas Oficiales La atención es otra cosa Le veo a un guardia Que no quería dejarle pasar A una señora humilde Una botella de agua al marido Que estaba ahí en emergencia Vaya, va para allá Señora, no puede estar aquí Vaya para allá Este es zona de emergencia Una ambulancia Vaya para allá Pero así ahorita Hermasal va a ver Agüita para mi marido El doctor mismo Me manda a ver Agüita para mi marido Mi marido Es que está lleno Con ese Él es mi marido Se estuvo adentro Para que sea No puede volver Ingrisar Vaya para allá Y oiga No sea mala gente ¿Qué le cuesta Dejarle pasarle a la señora? Ya, va, va, va Si así son Algunos guardias ¿Cómo se dan Algunos doctores? Pasa un doctor Más viejo que yo Uno por educación Se saluda Doctor, buenos días Pasa otro más joven Doctor, sí, como Ya, 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 ya A la tercera semana Que estuvo mi mamá interna En el hospital Me tocó ir temprano Para que el traumatólogo Me informe Cómo estaba mi mamacita Ah, usted se leí Con la señora Venga por acá Me lleva por un corredor En las paredes No se va a extender Unas lampas Para ver la radiografía Mira, esta es la situación De su mamá, ¿no? La señora ha tenido Una fractura doble Entre la pelvis Y la cadera O sea, una fractura Oxio-extracto Y la cadera Y la cadera Y la cadera ¿No? ¿Sí me entiende, no? Por la edad de la señora No hay cómo intervenir Es muy delicado Y vamos a hacer Inmovilización de herida Para evitar el dolor O sea, una nitro y frata Y la cadera 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 Entra una enfermera Con horrendo Celular racoído Música religiosa Mi pobre mamacita Ya sedada Tres semanas Ahí de tanto antibiótico Inconsciente De un lado mi hija Y yo del otro lado Velándole a la mamá ¿Qué más se puede hacer? Y entra esta mujer Ay, mi Dios Solo en ti eres mi amparo Mi abnegación Solo en ti creo Tú eres mi único amor A ver, señora Vamos a ver cómo amanecido Ay, ay, ay Ay, ay, ay Espere, señora Tengo que buscarle la vía Para poner el remedio Ay, ay, ay Ay, mi Dios Solo tú eres mi abnegación Solo en ti creo Tú eres mi único amor Solo Ay, ay, ay ¿Para qué tantas religiones Si no practicamos El amor al prójimo? Y ojo que todos Vamos para allá Todos, todos Incluido el de la cabina Todos, todos Todos camino a Carapungo Así que tratemos De justipreciar Lo que hacen las madres Los padres Los abuelos Me decía un viejito ahí Don Miche Qué feo ha sido Llegar a la vejez No por viejo Sino por los demás Que creen que nunca Van a llegar a esa edad Uno así ya de ochenta Ha sabido volverse invisible Llegan visitas a la casa Saludan con todos Los que están ahí Yo ahí Y se saltan de mí Y van a saludar A los otros Ojo que todos Vamos para allá No somos eternos jóvenes Así que frescos No más Me toca ver ahí Los hospitales Están llenos de gente humilde Me tocó ver Cómo muere al lado Una pobre señor Un pobre señor La mujer ahí No te vayas papito No me dejes No me abatones Y ahora qué me dirán Pues ya regresé De trabajito Calenta la sopita Y ahora qué debes decir Pues a los guaguas Cuanto pregunten Dónde está mi papito No te vayas No me dejes Pero yo así te dije Anticipar al ayudante Que sostenga la escalera Tragicómica la vida Y hasta ahí No más llegamos Así que tratemos De ser frescos Con los demás No somos ni más ni menos Somos complemento De los otros Después de la funeraria La hipocresía Miche Malor hermano Malor ¿Cómo sabes cuánto le respetaba yo a tu mamá? ¿Mentí? Pasaba por el puesto de caramelos Que sabía estar mi mamacita Sin regresar ni a ver Tiene la funeraria que le respeta Como dice el tema En medio de vulgar hipocresía Ante la gente Oculto mi derrota Payaso con careta De alegría Pero tengo por dentro El alma rota Yo sé que ahora Vendrán caras extrañas Con su limosna De aliviar mi tormento Todo es mentira Mentir este lamento Hoy está solo Mi corazón Ese aplauso a las madres Si no es molestia ¿Qué se oiga? Parece que algunos son hijos del aire No tienen mamá ¿Ya? Y eso nomás quería compartirles Ha sido un gusto para mí Volver a la tierra de mi papá Acá A esta tierra de gente Tan sensible al arte No, ya ahí nomás Porque ya Hasta ahí nomás No Ya no hay ¿Cómo señor? Hay más artistas ¿Qué es? Pues hasta qué hora voy a estar ¿No? Haga, haga Yo tengo que hacer ¿Cómo voy a estar? Hasta qué hora No, ya ahí nomás ¿Cómo? ¿Qué pasa? Agua ¿Cómo me va a dar agua? Estoy resfriado Agua ¿Qué? ¿Me quiere matar? No, gracias Por eso No ve el señor Correa Por darle agua Neumonía No, yo no tomo agua ¿Qué va a tomar agua? ¿No? ¿No? Además ahora yo no recibo Nada de extraño Si oye tanta noticia Le brindan así algo Con escopolamina Le dueme ¿Qué voy a tomar agua? Preste acá Ya por el quincuagésimo aniversario De la cooperativa Voy a aceptar Pero no voy a tomar No, gracias No, señor No quiero Vaya, pues A ver, Rosita Tomes tú un poco Hay que Para probar Tome más A que haga efecto Si no Eso Todo Ahí está Ya No siente mareo No Bueno, ahora sí Quiero aprovechar Para desearles Un feliz año Larga vida A la cooperativa Que mantenga Esa actitud solidaria Con los más necesitados Y que no los dejen Perder la esperanza De que por nuestros Propios esfuerzos Podamos cumplir metas Y a ustedes A ver, esas guaguas ¿Por qué vienen Estas dos? Ahora por ellas Tengo que repetir todo No, ya no, más Salud Larga vida Salud Y en verdad Pura agua Pega Gracias No, ya no quiero agua ¿Cómo me va a dar agua? Pues subas el cierre Más criado Ahí va En todo se ve la crisis Ah, esta no les he contado Me llevaron a Corra, Nueva York En estas casas El amigo que me dejó Estaba a ver ¿Qué te pasas, Miche? ¿Qué estás preocupado? Digo, claro, floco No hablo inglés ¿Vos preocupado de eso? Anda nomás Vos allá Contáles de qué haces Despacito Todos te van a entender Me voy a Nueva York Salgo del aeropuerto Taxi Por favor, señor Lléveme a la 42 Y guarden El taxista Muy bien, señor Más allá me preguntan ¿Y usted de qué país es? Yo soy de Ecuador ¡Ah, qué bien! Yo también soy ecuatoriano Le digo, disculpen ¿Para qué estamos hablando en inglés? Hay que aprender el idioma Hay que aprender el idioma Me pierdo En un aeropuerto Allá se han sido Vecino Los aeropuertos De enorme No come No come esa tontera Te estaba a ver Enorme De pies Estaba con el coche Cargado de maletes Tenía que ir al segundo piso Digo, ahora Por las escaleras eléctricas Con tanto peso No ha de haber ¿Cómo no? Veo un ascensor Me voy a las Y sí vi, sí vi En la pared del ascensor Dibujado una maleta Y hecho así ¿No quieren ir? Pero digo, ahora No hay de otras Peor, ¿por dónde más me voy a ir? No me ve nadie Y huele Eso no va a poder hacer yo Yo De la tola Se abre el ascensor Me ha estado esperando Una guardia de este color Turco de mujer Estoy Disculpe señorita Yo no hablo inglés Yo español Digo, I'm sorry Es pequeño Es un lucho bagaje Y das Y de prueba Eléctricas Y no hay un bagaje Y yo me Y yo puedo De la próxima De la próxima De la próxima Y yo me ¿Sí? I'm sorry I am externo ¿Verdad, mamá? I am fucking Empieza a bajar las maletes Digo, disculpe señorita Yo no puedo cargar Tanta maleta Yo soy enfermo De la columna Yo aquí Ay, 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 ay Hay que aprender el idioma Guaguas Los jóvenes Eso nos abre puertas Para conocer el mundo Otras culturas Y no están así Humillados Me vienen a pasar Por eso Mi respeto Mi reconocimiento A todos los compatriotas Que están en otros países Asimilando Culturas diferentes Haciendo esfuerzos Para rehacer Su economía afectada Darles un proyecto De vida A sus hijos Les felicito Lo único que les pido Es que regresen Sencillos Sin voces Porque algunos Se van a enteros Regresan en caja Otros Por irse apurados Dejando votada A la mujer Terminan así Y les gusta Y danse Y se han logrado Irse a España Y regresarán Sencillos El otro día Vamos a ir al parque ¡Hombre! ¡Hostia! Te felicito Que he llegado A ser entretenido Al pueblo ¡Hale! ¡Venga, tío! Digo Disculpe usted ¿Español? ¡No! ¡Ecuatoriano! Vengo a regularizar Mis papeles Que vienen ¿Y qué tiempo Estaba ya Viviendo en España? Pues mira Ya voy Para los tres meses Tres meses Longo puerto Y oirán Jovencitas De esto va para ustedes Algunas creen acá Que por ir a España Ya saben el idioma No ha sido así Han tenido otra lengua Otra forma De emplear los términos Que a uno le confunde Me llevaron a actuar Para los compatriotas A Pamplona Después de la función Les pregunto Cuenten ¿Cómo les va? Sale una joven ¡Ay no! Don Michi Díganle a nuestra gente Que piense bien Antes tomara Haciendo venir a España Mira Esta es una prueba Muy dura Hace siete años Cuando yo recibí Aquí a Pamplona Pues yo no sé La forma que tienen De hablar Como en planos términos Me tocó pagar piso Entré a trabajar En un ancianato Cuidando a unos viejitos Y un fin de semana Que me tocó Hacer la guardia Una viejita me dice Eh tú Muchacha Ven Ráscame la chepa No que vaya Viste la loca ¿Cómo va a pensar Así Dios Cuando viene El encargado Del ancianato Pero muchacha Llega por la servia La viejita Acá dos A ver Que lo que no para la vida Y me va a pagar El mensual Muchacha De Dios Que tú Estás loca Que no trabaja Como y más Ale Que lo que te está pasando Por el alma Es San Mateo Me cago en diez Me quita de lote Que te parió He dicho ¿Sabes señor Que vengo del Ecuador Por necesidad Vengo a trabajar Soy una mujer humilde Pobre Pero tampoco va a hacer Las cosas Que me pide la señora Si ni mi país Ni a mi familia Le he hecho esas cosas Venir a hacer aquí Una desconocida Entonces lo que así quiere Yo renuncio Pero que lo que te está pasando Que tú estás loca ¿Qué de malo Te está pidiendo La viejita Que me caiga Que es la chepa Ha sido La joroba Y a ver ¿Qué confusión De términos? A mí que me dijeran Eso acá A ver Hagámosle Así me gusta ver Les da alegres Positivos Que van a cooperar Que van a cooperar Diboscu Eso Yo quiero ya Para despedirme Ya me están No Vean señores Esa es la democracia Respetar el tiempo ajeno Hay otros artistas Hasta qué hora No, no ¿Salvados? Yo no voy a Hasta qué hora Voy a estar yo aquí Les quiero hacer un tema A las madres A las mujeres A nuestras hijas A nuestras esposas A nuestras amantes Este A todas las mujeres Para eso ¿Cuál? ¿Cuál? Eddie Lenin Déjele Que empiece a gobernar Lenin Lenin Déjele ¿Dónde está el joven De la guitarra? Venga, venga un ratito Claro Cuando hay músicos Yo aprovecho para cantar No soy cantante Más es la voluntad Que tengo para las madres Hacerles un tema Por favor Eso Un aplauso Gracias Al señor de la guitarra ¿Qué temita le gustaría Que le acompañe? Para recordarle también A esos buenos artistas Que han dejado Un buen legado ¿Cuál será? De Juan Gabriel El señor Juan Gabriel Hace 30 años Que nació Mi primera hija Me gustaba ese tema Que dice Es un ángel Que ha llegado Desde el cielo azul Con la veña Del eterno Para ser la luz Que ilumine Mi sendero Para ver mejor El amor Es un ángel Que ha llegado A mi soledad Para hacer de mi tristeza La felicidad Es un ángel Que ha llegado Que ha llegado Que ha llegado Que ha llegado Desde el cielo azul Que esto fue Se bañaba así Se bañaba así Se bañaba así Ya, gracias joven Va, va, va Se me deja Cuidarás Las horquillas ¿Sabe qué es bueno? Yo me baño Con agüita de ortiga Eso es bueno Ya, ya, ya Va, va Para prevenir La caída del cabello Muchas gracias Hasta luego A usted joven Muchas gracias Ya Este, ya saben Yo ya no puedo Seguir actuando Como antes Tengo hernia discal De la cuarta Y la quinta Lumpar Por eso ando así Fajado No, viejo Cállate ¿Cuál viejo? Recién yo Sesenta y cuatrito Años tengo Sesenta y cuatrito Medio camino Empezando a entender La vida Soy como una criatura ¿Qué vas? El otro día Me toco con uno De la misma Hola ¿Qué fue el Carlos? ¿Cómo te va? Me digo ahí El mano Más o menos ¿Y la salud? Más o menos No me quejo Y si vos quedé Ya te hiciste El examen de prospectar ¿Qué te pasa? No, no, no En serio Te estoy hablando Vos sabes Que estamos de una edad crítica El cuerpo no es de mí La salud Se resquebraja Yo ya me hice Conocí a un doctor Una mano Suadita Ah, me va llevando el muérgano Le encontramos al doctorcito Puesto guante Listo para hacerlo Como un paciente Bajado el pantalón Ahí Le suena el celular ¿Aló? Hola ¿Qué fue Roberto? ¿Cómo te va? ¿Qué pasa? Perdiste la dirección No importa Pues te vuelvo a dar Listo, listo Mientras hago un examen Te voy editando Agáchese, agáchese Ya, verás Cójate esa calle recta Al fondo Eso, ahí hay una puerta Ahí volvés Quieto, quieto Ahí está de la razón Ya, pues cualquier cosita Me llamás nomás Ya, ya Chao, chao Regresa el paciente Disculpe doctor ¿Me puede repetir la dirección? ¡Tum! ¡Ese aplauso! Aguada, aguada Ya, ya Ya me he rendido señor No me hagas señas No, no, no Si hay que respetar Ya esto es lo último Yo quiero agradecer A las personas Que durante años Han apoyado mi actividad Al aire libre Desde la época Que yo venía aquí Al Parque Ceballos Por ahí En las fiestas Me daban cualquier sucre No crea que toda esa plata Me he gastado Aquí está, ve La plata que me daban Que me ha dado el pueblo Y siempre me han apoyado Desde la época Que había sucres Ahí está Señor sucre Ahí está Tómale foto Tómale foto Vea Gracias al pueblo Como es hasta ahora En el parque Los que pasan Votan cualquier cariño Gracias Y yo con esta platita Ahorraba 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 Y cuando veían así Sus periodos largos Aprovechaba para salir Del país Vea Yo con esta plata He logrado conocer Suiza Bélgica Holanda Alemania Italia Roma Chicago Nueva York Los Ángeles México Cancún Pero Pero como ahora Ya no colaboran Ya no puedo salir Del país Ese último feriado ¿Qué hubo? Ya me tocó ir acá A las piscinas De baños Ah ya me fui Que hay de poder Entrar a las piscinas Decir no Llenito de Rurimán Es eso Por ahí me llama Uno Dos mil che Vengas Vengas Acá hay donde Venga Venga Ahí logro meterme Y yo también A un ladito De la piscina Le veo al lado A mí un joven ¿Qué estaría haciendo? Ahí le veo Quietito Y las burbujas Ahí La mujer Le dice al marido Ve Esto es agua Volcánica Ve Esto te hace a vos Bien para los nervios Mojarte Hacerte así Mete la cabeza Hacia así Hacerte así No me gustó Me salió Al palma me quitó El dolor de espalda Pero me ha dejado Salpullir Así me gusta ver Están alegres Cositivos Ya este Veámonos Nosotros ratos Porque falta No 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 Está ya mi amigo Ahí esperando Ya está ahí Ahí nomás Ya saben Yo sigo en el parque De elegido Hasta que la cuerda Se rompa Y venga el que venga No nos va a quitar nadie El derecho A estar alegres Y reírnos De esta pobre vida Y rica En experiencias En mí Más que un artista Un amigo Un compañero De vida Ya saben Si alguna vez puedo Apoyarles en algo Lo que yo puedo Darles de esto Y dice Yo soy paisano Me voy a quitar Me han ponderado Que lindas Guambras Y que a los chagras Nos quieren mucho Porque tonitos Somos Y que a los chagras Ya me voy Me han de querer Las lindas Guambras De los centros Le gusta la gasolina Dale más gasolina Ya Pelado el pollo Buenas noches Buenas noches De acuerdo De acuerdo al equipo De acuerdo al equipo Bailan los hichas Por ejemplo Los del Quito Les dicen taxistas Bailan así Los del Barcelona Cómo bailan Los del Macará Cómo bailan Los del Nacional Los de la Liga Y cómo bailamos aquí Eso Aplausos fuerte Para que se calienten también Eso Ven Eso Muchas gracias Gracias la música amigo Buenas noches Muchas gracias Bueno Este Este 7 de octubre Cumplo 30 años De haber creado Este personaje Muchas De ustedes Se preguntarán Cómo nació Este personaje Bueno Les voy a contar Yo estudiaba En la escuela de teatro En la Universidad Central Hace 30 años Y la profesora Que de actuación Era Tamara Clavoco Una profesora rusa Que teníamos Ella puso Papeles En una funda Como oficios Entonces Los 23 alumnos Las mujeres En un lado En otra funda Habían como 7 mujeres Y sortió Uno sacó Dice mecánico Tendero Tendero Yo voy y saco Policía de tránsito Chuta Dije Y ahora Quería cambiar Con alguien Mi papel No quería Nadie Pero yo no sabía Que ese papel Me iba a ser famoso Y empezó Y empezó así O sea La profesora Nos mandó A mirar A los policías A mí En mi caso Y en ese tiempo En ese época Hace 30 años Los policías Eran Tayotas Unos 50 Para el SREI Unos 37 Eran así O sea Si alguien No se preparaba O sea Alguien decía Ve mi hijo Lo quiero estudiar Hazle que se da chapa Va a ganar Doble sueldo Vago Entonces en esa época Eran así ¿No? O sea Pequeños Panzones Prepotentes Primero pegaban Decían Usted tiene razón Tiene razón Pero haz preso Ya Te le daban así duro Entonces Comencé a crear Este personaje A mirar Cómo se relacionaba También con los otros personajes Con los choferes Investigué bastante Y el resultado fue El policía Tres veces Me quisieron llevar Hace Hace 30 años Preso Una Cuando se presentó En las ferias Posiciones La chorrera Que era en Quito Arriba de la occidental Esa noche Se presentaba Leo Dan José y José Y ese gran actor Mosquito Mosquera O por lo menos Ya me Entonces José y José Pidió Un camerino Con alfombra roja Todo rojo Una Una mesa de centro Con 30 flores Amarillas Rosas Amarillas Y tres botellas De whisky Hasta que se presente Se había acabado Ya dos y media Entonces cuando yo terminé Yo iba a salir Y me dice No, no salga por ahí Están esperando El escuadrón volante En ese tiempo Se acuerdan El escuadrón volante Que era temido Dice Váyase por aquel Un churo Y bájese Y los camerinos Me entré A los camerinos En ese tiempo Yo era flaco Utilizaba una Una esponja Para hacer Y me Me hacía arrugas Me pintaba el bigote Porque no tenía bigote En ese tiempo Entonces hasta despintarme Me borraba las arrugas Ahora ya Ya no puedo borrarme Las arrugas Pero los policías Al buscarme Para meterme preso Se meten al camerino De José y José José y José Avanzó solo a cantar Tres canciones Porque estaba bien tomado Y él pensaba Que le iban a llevar preso Por no terminar el show Entonces se armó El problema ahí Hasta que Armen el Hasta que se resuelva Ese problema Yo ya me cambié Y salgo Temblaba Salgo así Y los policías me dicen ¿Dónde está el quiso? El policía ahorita Le digo en el camerino Del fondo Y salía así Me libré esa vez La segunda vez Fui a la plaza de San Francisco Cuando se hace el pregón de fiestas Ahí también Unas 15 mil personas No menos Para ustedes 10 mil ya Buena gente Ahí también me quisieron coger Los policías me dicen No salga por acá Están ahí El escuadrón volante Le van a llevar preso Me boté al público Y salí por ahí Y la tercera Ya no me libré Fue en una peña Un lugar En una peña Que se veía ahí Quito Raíces Andinas Se llamaba Ahí habían estado Por ese sector Haciendo batidas Los policías Entonces en una parte Del sketch Me levantan Los policías Dicen Vamos, vamos Ya Sal de aquí Muérgano Yo iba con los pies Y la gente Pensaba que era parte Del número Yo me suelto Y comienzo a correr Por las mesas Porque había un montón De mesas Era un par Grande Y corría por ahí Y los policías Me seguían Y la gente Se mataba la risa Porque pensaban Que era parte Del número Y ahí me llevan Me cogieron Ya después Me llevaron En el patrullero Me iban golpeando Si era un Brad Pitt Era en ese Vean lo que quedó De lo que me pegaban Los policías En esa época Desde que entré Dicen Ya ahí estaba El policía En el penal García Moreno En el ex penal García Moreno Allá me llevaron Entonces dice Ya recogimos Al que hace de policía Ah ya Que venga acá Viene así El policía No Te digo ahí Esta wemada Ha sido Ya me ven acá ¿Cómo te llamas? Yo Buenas noches Eduardo Mosquera No te oigo Eduardo Mosquera Habla como Vescarajo Eduardo Mosquera Puta ¿Qué me estás gritando? ¿Qué me estás ¿Qué me estás gritando? No soy sordo Ve acá ¿Cómo te llamas? Eduardo Mosquera No te oigo Eduardo Mosquera Habla como hombre Eduardo Mosquera ¿Qué me estás gritando? Como cuatro veces Me hicieron eso De ahí me metieron A la celda Eso fue hace Treinta años Ellos pensaban Que con Con ese modo ya De golpearme Me amenazaron De muerte Y a mí iba a callar Pero la gente Comenzó a A querer Saber por qué Me cogieron preso Porque salieron todos los periódicos En la televisión Ya era conocido Y ahí Entonces en esa época Decía yo A los de los trepos Les votaron en Llambo A mí me han de votar En la Alameda En Quito Yo que soy enano Pero así Se hizo famoso Este personaje Pero bueno Tengan cuidado La delincuencia La delincuencia está terrible ¿Cómo será la delincuencia? Que ayer en Quito Le veo que se cruza Una chica Por el parque De la Carolina Y va así La chica bien despampanante Y salen tres tipos Le dicen Quieto Te vamos a violar Y ella dice Pero rapidito Porque este parque Es bien peligroso Y más tarde Se cruza una ancianita Y va con el bastón Ay Y salen estos desgraciados Que no respetan mi edad Y le comienzan a A manosear Dice ¿Dónde? ¿Dónde tienes la chauchera? En el seno Remetirte Y la señora Ay Vetele ¿Dónde tienes la chauchera? Abajo ¿Dónde? Abajo del colchón Desgraciados infelices ¿Dónde tienes la chauchera? Y la señora Que estaba así asustada Y ya tanto Bueno Se comienza No tiene nada Vamos No se vayan Vengan Sigan nomás No tengo efectivo Pero yo les debe hacer Un chequecito Y más tarde Se cruza un payaso Payaso con sus globos Iba pintado la cara Y estos ya no respetan Ni el sexo Ni el saxo Ni el chorizo Del payaso Y atrás Unas ramas Le comienzan a violar Al payaso Y el payaso Ahorita va Ay, ay, ay Señores Ay, ay, ay Si me duele La sonrisa Solo es pintada Ay, ay, ay No, si es Fregado Yo tuve problemas Con la dueña de casa Sí, la dueña de casa Es terrible Yo salía de mañana A las cuatro de la mañana Para no Encontrarme con ella Y bajé así La casa es antigua Y suena en las gradas Ya calculando La puerta de calle Saco las llaves Para meter Y pum Casi me hago un culto Ahí casi pateo Pensando que era Algún gato Un perro La dueña de casa Se acosta En la puerta Y se levanta Y dice Ajá, no A esto era sabido salir Ya enano Págueme el arriendo Enano A mí ¿Por dónde? Le digo Señora Respeto Respénteme Pues Ya, ya Dice Aborto Págueme Le digo Señora Respénteme Ya retazo Le digo Retazo Enano Aborto Feto Ay, ese me faltaba Feto Le digo Señora Respénteme Ya, señor Policiano Págueme el arriendo Disculpen lo del señor Este rato Me paga el arriendo Dice desgraciado Siete meses Me debe Le digo Baje el volumen Los inquilinos Se van a enterar Que no he pagado Este rato Vean este Infeliz No me paga Siete Señora En ese caso Súbame el arriendo Pero no me haga problema Ese desgraciado Lo poco que paga No, no, no Paga cumplidamente Y todavía Desgraciado Infeliz Ya, señoras Ya no me haga bullying Eso es bullying Señora Ya le va a hacer una denuncia Ya no le va a hacer bullying Ya Discapacitado Verticalmente Ya, suena más suave Dice Este rato Le boto los trapos sucios A la calle Vamos Le digo un ratito Verá, señor A usted debería darle vergüenza Arrendarle ese departamento Lleno de ratas Así las ratas Dice No, si es departamento nuevo Le digo Suba Espéreme aquí Abro la puerta Tenga la bondad Pase Espéreme aquí, señor Voy a la refrigeradora Abro y saco queso Y comienzo a botar pedazos de queso Así Debajo de los sillones Así salían las ratas Caían del techo Del carrito Así Del tumbado Y esas ratas Ahí la señora Se sube al sillón Ay Ay Qué barbaridad Si esto ha sido Vesa de ratas Y ratones Ay, Dios mío Y ve que pasan dos pescadas Por media sala Y esos pescados Un ratito Ya vamos a hablar De la humedad Qué bestia Eran tan humes Que criaba truchas Ahí No, siempre me ha ido mal Desde que empecé De esta actividad Mal Una vez yo de joven Me quise casar Con una chica bien joven Guapa Todo se me complicó Se opuso Mi familia se opuso Para que no me case con ella Se opuso Mi suegra Mi mujer Mis cuñados Todo el mundo se opuso Y ahí seguí esta carrera Mi papá decía Vas a estudiar para payaso Se va a acabar el mundo Estudiar para payaso Qué desgraciado Cómo gané No Vean Toda la familia me odiaba Después cuando ya estaba famoso En la televisión Y ahí sí Quiero que seas padrino De mi guagua A ver Qué desgraciado Pero bueno Yo que estaba Por San Francisco Le veo a un ciego Que pedía caridad En una caridad cita Por amor de Dios Ayuden a este ciego Que tiene 15 hijos Que alimentar Ayuden Y yo me acerco 15 hijos Le digo Oiga Y cuando hizo los hijos Pidió ayuda Se queda el ciego así Ayuden a este ciego Por Dios Ay me acordé De mi hermana Mi hermana También tuvo 16 hijos Vean Mi hermana Tuvo un problema Se llenó de hijos Tenía un problema Grave de tiroides Tiroides de mañana Tarde de noche No respetaba No respetaba Ni el pico Y placa Donde quiera Que le cogiera El tiroides De ahí Por eso se llenó De hijos Ella se fue a España Como se dice vulgarmente Con una mano delante Y otra detrás Allá se quitó La mano de detrás De adelante Y ahora tiene casa Terreno Plata en el banco La cooperativa Oscos Así la plata Así Pero ella se quitó Las manos Para trabajar Pues ¿Cómo va a trabajar así? Ahí me acordé Del ciego Y me dio pena Digo Oye vale Saqué unos sueltos Y me acerco A ponerle la mano Al ciego Y él mueve para acá Y placa Y la plata al piso Yo iba a recoger Cuando me decía Tranquilo señor policía Yo recojo Quítelo Ah le cojo de aquí Se va a preso ¿Por qué? Está ciego Este ciego Se está haciendo Ser ciego señor Está engañando a la gente ¿Por qué no trabaja? Estoy pidiendo caridad No consejos Ahí me dio más diras Vamos cabine No dice Tranquilo Arreglemos Arreglemos La mano así Quieta Arreglemos Quieta Arreglemos Digo usted Arreglemos Ven Quieta Quieta Se queda mal Esta mano Pero él me dice Vea le voy a dar para comer Lo que pasa es que Vea le voy a explicar Tres meses sin trabajo Y como el ciego Se enfermó Le estoy reemplazando Nomás Y a partir de las cuatro y media Me paga horas extras Entonces bueno Arreglamos Él me dio la plata Yo no le pedí Se quedó ahí Me voy más abajo Y le veo a otro ciego Este si era ciego De de veras Porque estaba En una caridad Cita por amor de Dios Yo estaba chequeándole Y si era ciego Porque viene un perro Un perrazo Bueno para mí Todos son perrazos Viene el perro Le huele la pierna al ciego Y levanta la pata Y le orina Yo le veo al ciego Que se queda quietito Y con una tranquilidad Pasmosa saca del abrigo Una galleta Y dice perrito Perrito ¿Dónde estás? Toma galletita Toma Yo viendo esa acción Me acerco y le abrazo Le digo señor Discúlpeme Qué gesto más humano Qué calidad humana Señor disculpe Qué corazón Viene ese perro cochino Le orina en la pierna Y usted deprime En una galleta Y dice tranquilo señor Lo que pasa Es que le estoy dando Una galleta al perro Para saber Dónde está el hocico Metele un patazo Perro sucio ¿Qué gesto más humano? Pero así es la vida Antes Yo me acuerdo Una vez vine Aucas Liga Ah no Aucas Macará Y el Macará Le ganó a laucas Y se fue a la vez Entonces ahí vi Cómo tomaban aquí Los auquistas Y los del Macará Ídolos ambos Ahí salían así Ahora ya no se puede Tomar los estadios De esa vez salimos así Algunos Había borrachitos Que salían así Con tin nervioso Con tin nervioso Había otros Que salían como Caballos de paso así Otros salían Con delirio De persecución Así Otros salían Como muertos vivientes Así Otros salían Como cazando gallinas Así Los borrachos Coquetos Que salían así Y hago una fiesta Digo Voy a hacerme Borrachos Y coquetos Pero agregué Este movimiento Ya bueno Me fue bien Verás Harán la prueba Afuera Me estaban esperando Cinco Cinco Travestis De cuatro Creo que me libré O de tres No sé Pero perdí el conocimiento Me dolía Ayer No podía ni sentarme O sea Dije Trago malo Así Llegué al banco Y me acerco A la ventanilla Y digo Señor Buenos días Aquí pagan los giros Sí me dice ¿Cuánto me da por este? Algo pasaba En mí Pero hay esos borrachos Bueno Hay esos borrachos Pertinentes Que llegan a una fiesta Enternados Se sientan a la mesa De ahí no se mueven Toda la noche Y son los primeros Así Ponen una botella De whisky Para todos Los de la mesa Pero es el primero Que está Todos bailando Yo no bailo Bailen nomás Y el primero Que está disfrutando La fiesta Es él De ahí empieza Comienza a reconocer A los amigos Al dueño de la fiesta Le ponen otra botella Y después Compadre Compadre Levante la cabeza Al compadrito ¿Dónde queda el baño? Allá Ya vengo ¿Ustedes saben qué compadre? Usted no me conoce Compadre Después de media hora Chuta compadre ¿Dónde es que quedaba el baño? Chuta porque vea yo Papá Yo Después Compadrito El baño Y ella Ustedes me abren Hermano Estoy con la próstata Y El doctor me hizo así Ya vengo Y han visto En las fiestas Han oído también Que 45 minutos Finales Ponen Música Nacional Y el borracho Ahí sí Venga señora Venga 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 Mi pareja Caramba Ya ella coge el brazo Y 45 minutos Así la señora Ya se le duerme el brazo Está bien Venga Ya la señora Haciendo así Quiere bajar Dice señor ¿Puede bajar la mano? Claro Y ahí se va al baño Y ahí se va al baño Se va al baño Y regresa así Ha estado ocupado Compadre Pero ahí es borracho Que en plena fiesta Ahí hay un macetero Imagínese Un macetero lindo Con una linda planta Y está bailando Permisito Le dice Cuidado el macetero No se vaya a orinar Pero el borracho Que me causó sensación Ese que salía 6 de la mañana Del chongo De la casa de citas Niños Para los que no sepan Niños Casa de citas Donde cogen cita Para el médico Entonces así No se preocupan ustedes Entonces sale el borracho A las 6 de la mañana De la casa Cita Y así así Y se iba El siguiente sábado Lo mismo Yo pasaba por ahí Lo mismo Salía así Y se iba Y el siguiente sábado Lo mismo Pero ahí ha estado Una viejecita Yéndose a misa Y se acerca Donde el borracho Y dice Borracho Sucio Infeliz Desgraciado Degenerado Sale del ancho Del vicio Donde esas mujeres Públicas Salen de la casa Del pecado Y se santivo Infeliz No señora No señora Ya no me santivo Pero si yo le estoy Viendo clarito Que con devoción Hace así Pues Hasta ves a la mano De quien Al que hace señora Yo le explico Yo no me santivo Yo cuando salgo No me santivo No me santivo Así Todavía le muevo Todavía le muevo ¿No? Sí Yo soy menor Que el michelena Como una borra Soy menor Y ahí Los borrachos Que salen midiendo Paredes por cuartas Así Este borracho Llega a una puerta De calle Se iba por la pared Llega a una puerta De calle Y arriba Y la señora De dueña de casa Sale ¿Qué pasa? No señora Yo estoy parado aquí Que son las cinco De la mañana Ahí La calle es libre Señora Y la señora Suelta el timbre Borracho estúpido Llega el borracho A la casa Entra al dormitorio Y le veo a la mujer La mujer así Con una cara O sea guapísima Bien 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 La señora el día se caliente y dice, ¿qué? la mujer, ¿qué? ¿qué de qué? la señora, ¿qué de qué? ¿qué de qué? ¿de qué? ¿de qué? ¿de qué? ¿de qué? ¿de qué? ¿de qué? la señora, ¿qué de qué? ¿de qué? ¿de qué? ¿qué de qué? ¿de qué? ¿de qué? ¿de qué? ¿de qué? ¿de qué? La señora dice, acuéstate borracho, no te entiendo nada No me cambies de conversación Yo estoy aquí bonito comunicándome con vos Lanzando ideas y recibiendo ideas Y vos enseguida acuéstate borracho Me tratas como un trapeador, me botas así ¿Sabes qué? Estoy cansado Estoy cansado ¿Sabes por qué tomo? Yo tomo para olvidar Yo tomo para olvidar ¿Olvidar qué? Chuta, ya me olvidé Vemos rachis feliz, una de estas se te va a aparecer el diablo Ya se me apareció el diablo Cuando venía por el parque Ceballos Sale Queriendo me asustar a mí, a papá Le quedo bien nacido al tote Todos son altos para mí, no sé por qué Le quedo viendo Le digo, ¿qué te pasa cachudo? Ah, cuidado Señor del trinche ¿Sabes por qué no te tengo miedo? Ah, porque estoy casado con tu hermana La señora infeliz La señora infeliz Tendría mi hijita Ya desgraciada, infeliz No Esta semana juega el macara Y has de venir borracho ¿Qué quieres que te haga si vienes borracho? ¿Qué quieres que te haga? Hazme un ceviche, un acebollado Caldo de patas Lo que más quieras Este desgraciado como se burla de mí Venga Desgraciado Ya, ya Se viene la suegra Con la escoba Desgraciado ¿Qué quieres que te haga mi hija? Ya Por huir Se rueda las gradas Choleña Regresa donde los amigos Abre la puerta de donde estaban los amigos Abre así Y los amigos jugando baraja Birbano, qué bestia Bebe, bebe ¿Para qué te fuiste, bebe? Le han asaltado Ve como le han hecho los ladrones infelices Vamos, te dejamos en la casa Y el No, no, no Cógete así Ve, abre la puerta Vé, vete No, no Otra vez al suplicio Así es la vida Vamos con las llamadas Escuchen estas llamadas por teléfono Son rapidísimas Aló, Conchita No, con Tarzán Ese pastucito que se llama otro Aló, Alita ¿Estoy hablando con usted o con el hermano? Ah, estoy hablando con el hermano Disculpe, yo quería hablar con usted Aló, ¿el doctor Mata? Sí, cancelo la cita Papi, ¿puedo dormir con María? Ese es mi papi José María, vamos a dormir Papi dio permiso Doctor, mi mujer creo que está loca Le gusta bañarse cantando música mexicana Rancheras Que no hay problema Es que se ve que a bañar con todos los mariachis Doctor Ese borracho que se llama a las cinco de la mañana Aló, la familia Silva No, Cojuda, esto era la familia duerme La ancianita que le llama al hijo Al nieto Aló, mi hijito ¿Cómo estás, papacito? Bien, bien Bien Ah, en el Oscurs estás Fue un buen programa, me dicen No Ya Era que me lleves Pero bueno, no Las rumas de noche No puedo salir Pero mi hijito Te agradezco Desde que me pusiste la té de cobre Disfruta hasta el amanecer No es té de cobre, abuelita Este becable Qué bestia Aló, hablo con el almacén de mascotas Véndame cinco mil cucarachas Cuarenta ratas Veinte ratones De unas mil pulgas Como así tanto Es que la dueña de casa donde yo vivo Me pidió el departamento Y me dijo que le deje tal como encontré Qué bestia Este es genial Bueno, porque fue creado por mí Lo hicimos en Enchufe TV No sé si han visto Aló, mi hija Ve, son cuatro y media de la tarde Mi hijita Ya salgo de la oficina Y verás Lo que pasa es que te llamo para decirte Que me voy a demorar un poquito ¿No, mi hijita? No, no, no No voy a tomar, mi hijita No estoy con mis amigos de siempre No, no Lo que pasa es que te va a explicar No grites, no grites Espérate, espérate Verás, son cuatro y media Un compañero mío Tiene un hijito Que cumple cinco años Entonces le vamos a hacer Una fiesta infantil sorpresa Vamos a comprar globos Serpentinas Pastel Todo eso, ¿no, mi hija? Ya vas a empezar No voy a ir para cargar Ya vas a ir a tomar No Tranquila No Oye, yo te llamo Para decirte que me voy a demorar Y enseguida borracho De estar con los borrachos De tus amigos Ahí están setados De tus caseras No les digas así Oye No, no, no De gana, te llame No, no, no No te vuelvas a llamar más Yo te llamo Y ya Enseguida me mandas al diablo De gana, te llame Siete y media de la noche Mija Chuta, ya estamos en la casa De mi amigo Puta, la fiesta ha sido En la tacung Así es que ya estamos aquí Puta, qué cargada Oye, chuta Ya estamos aquí Ya estoy preparando Ayudándoles Que él está divorciado No tiene quien le ayude Entonces estoy ayudándole A ponerle los caramelos Los bombones Así, los plantos desechables No Y le estoy ayudando A inflar bombas Puta, ve Y ahí inflé ahorita Una bomba Y me tengo que inflar Tres docenas En una bomba Me demoré diez minutos Calcula tres docenas Cuánto me voy a demorar No estoy tomando Oye No entiendes, mijita Es fiesta infantil O sea, de niños No, de gana, te llame De gana, te llame No, no, no Te vuelvo a llamar más Fiesta infantil Oye, es de niños No hay trago aquí Pues es cosa Solo gelatina De gana De gana, te llame Talón, talón No te vuelvan a llamar más Once de la noche Mija Juta, nos llegan Los payasos Mi amigo Ha contratado Unos payasos Te quito Juta, nos llegan Así que me dice A ver hermano Vos en la oficina Eres bien payaso Entretenga a los niños Te vamos a pintar la cara Ponerte una nariz Una peluca Hace payasito Vos eres payaso Tú vas a hacer los mismos Que esos concursos Que hicieron en el cumpleaños De nuestro guagua Ese de poner las sillas Ya Y poner la cola al burro Nada más dos, dos Ya Ya voy Oye, qué bestia ¿Qué eres hoy, mijita? Discúlpame No voy a tomar Si no estoy con mis amigos Oye, es fiesta Infantil No, no, déjame Ya están llegando Los niños Voy a recibir Tal, tal, tal Dos de la mañana ¡Mija! ¡Mijita! Déjame Vine a la tacuna Si me dijiste Venga Si vas a la tacuna Y quieres pasar bien La tacuna Pasa rápido Cuenta Nos llegan Ven, mijita Lo que pasa es que Verás, dice Tres concursitos Y los guaguas Les digo ¡Chao, niños! Se ve el payasito ¡Hasta luego! No, no te vayas, payasito Los niños vienen Y me abrazan Junta Uno se me clepan Al cuello ¡Chao, mijita! ¿Yo cómo voy a dejar Estas criaturas? Me dicen que haga Más 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 concursos Lo que pasa es que Un niño ¿Cómo me parte el alma A esa criatura Que saca la gorra Y dice Pongan aquí Plata de la colación Para darle al payasito Una horita más Dice Y aquí las Unas niñas Cachetonas Del chongo ¿Cómo me abrazan? ¡Ah! ¡Ah! No, no Aquí el chongo, ¿no? De la calle Chombo Chombo Del 515 De la Linares Creo que es de aquí Sí Entonces Se me abrazan, mijita Dos concursitos más Ya Dos concursitos Mija No estoy tomando Yo estoy tomando Solo gelatina ¿Ya? Déjame No te vuelvas a llamar Más talón Tres de la mañana Mija ¿Qué? No me sieres ¿Qué? ¿Qué? Mija 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 Escucha 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 No hay taxis No hay nada En este barrio San Martín Así de este barrio Salir a la carretera Está lejísima Dejar la vine Mija Dime amor Los niños No me dejan salir Por Dios Dele gelatina Al payaso Yo tomo gelatina Es que hacía calor Pues Yo concursando Concursando Y los huevras Dándome gelatina Y estos huevras Desgraciados En la gelatina Me han puesto Tres de trópico Y me chuparon No estoy tomando No ves que ya se acabó El trago Se acabó la gelatina No Oye Es que yo con esas criaturas Me vuelvo una madre Teresa de Calcuta Que me vaya ¿A dónde? No seas malcriada Respeta Respeta a mi madre No me digas Hijo de tal y cual Por favor Respetale a mi madre Yo sé que ella no te quería Cuando vivía Claro Acuérdate Le fuimos a visitar El cementerio La otra semana Y se hizo negar No te quería No estoy tomando Estoy bancoso Porque parece que me va a dar gripe No te vuelvo a llamar Más hasta luego Siete de la mañana Me va marcando A mi mujer Le decía Amor El otro borracho Amor Amor ¿Dónde estás? Nada ¿Con H? ¿O qué? Tres de los dos Y por ahí Le están marcando Aló mi hijita Aló Ya voy Mijita linda Belleza Está bravo ¿Qué marcaste? Profesor Quinteros Director Tínico de la Selección Y está manándole ¿Ves? En esta parte Me aplauden a veces Aquí dice Aplausos Un borracho En la carretera Para venir a A Cambato Por ahí le para un carro Permiso Permiso Señor chofer Buenos días Puedo poner aquí Tres de trópico Una java de cerveza Y un encebollado El chofer Se ponga al rincón Ya Aquí puedo poner No más toro No En realidad Una java de cerveza Y el chofer Borracho Si vas a ver Mi estación Te saco la madre Vas a ver Borracho Permiso Está llenito El bus Parado La gente Y el borracho Se coge del estuvo Trataba de ponerse A juicios Y el chofer Espiando por el espejo ¿Dónde es el borracho? ¿Dónde se metió? Y al lado de él Se sube una costeña Con Bastante silicona O sea Tenía bastante Escote ¿No? Y bastante Bueno Con el movimiento Se le movía Blum Blum Y el pobre borracho La chica ¿Qué mira? No Entonces A ese lado Para que miren Los de atrás Por salcedo Se sube un poco De morbosos De quito No de salcedo Vayan a pegarle Por ahí estaban Así Y no se aguanta Uno Y le mete la mano A la chica Saca la mano De ahí morboso Sucio A usted no le digo Al de acá Usted siga Nomás tiene las manos Calientitas atrás Y el borracho Se va para el norte Y una señora Sube a vender Frutas Frutas Que el borracho Vendame esa papaya Y esa piña La papaya La piña Y ese plátano verde Póngame en el bolsillo De atrás Eso Le ponen aquí Le ponen aquí Y el borracho A nadie Le cedía el puesto Hasta que el último Ya se llena Y se duerme En el hombro De una señora El que se despierta Eh Señores Señores pasajeros Cuidado Señor chofer Cuidado Aquí hay un ladrón Me acaban de robar Una piña Una papaya Y un Ah Hasta que el plátano No me ha robado Que siempre ese ladrón Que no me va a volver a robar No me va a ver la cara de Gil Aquí me sostengo el plátano Me voy a poner de perfil Para que vean Agarrado del tubo Del asiento Cuidado Plátanito Cuidado Hasta que Un joven Caballero ¿Qué pasa? Me puedes soltar Ya me bajo a la universidad ¿Qué dice? Bueno Yo con ustedes conversando Y mi María aquí Marita ¿Cómo está? Buenas noches ¿Cómo está Marita? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Aquí ve ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido Marita? Bien ¿Y usted? ¿Por qué no vino ayer? Es que ayer estuve en un camello En un camello Con razón que apesta Casero de árabe ¿Usted? No No, no, no A ver Camello dicen los muchachos Al trabajo No lo ha sabido Estuve camillando Yo también estuve camillando Ah De esos Camillando estuve ¿Y cómo le ha ido? Ay Pasando No le ha visto a mi compañera Por aquí No, no le ha visto a mi compañera Ah Usted es hincha del macarano Yo hincha del macarano Sí, de la barra brava ¿De la barra brava? Sí No, ¿qué es eso? Usted no es hincha No Es que atrás se han olvidado Dos tambores ¿En dónde? Ahí Ahí Oiga, qué bestia Si aquí no hay nada Qué ciego ¿Qué es usted? Ah Y aparte de ciego Descalcificado ¿Descalcificado? Claro, descalcificado es usted ¿Qué le pasa? Si yo se vea Cacho y aquí Ven los huesos En las dietas Vea Usted es bien descalcificado Hace ocho años Que le pongo los cachos Y no le crecen Descalcificado Ya vengo, ya vengo Buena la luna Se curisca la luna Ustedes saben que a los pastositos Les hacemos los cachos Y dice Los quiteños nos hacen los cachos Pero nosotros les ponemos Se encuentran dos pastositos ahí A los años Alita, gran caballo ¿Cómo estás? ¿Por qué no fuiste a los 50 años Que cumplimos con mi mujer? Pues No, 50 35 nomás Júntase Bailamos hoy Pero ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa Mi mujer se ha vuelto loca Se le ha dado por hacer el amor En el asiento de atrás del carro Y el otro dice ¿Qué tal es? No sé, yo siempre estoy manejando A un pastoso le contratan Unos narcotraficales Que va a entrar coca de Colombia Va a entrar pepsi A un pastoso le invitan al cine Y lleva regalo Dicen que un pastosito Y con otro Iban en una moto Por la carretera San Graviel Y le dice El de atrás Para un ratito Gran caballo Se bajan de la moto Se ve gran caballo ¿No tienes una bufanda? No Un trapo Para taparme aquí Verás Te voy a decir Estoy con camisa en forma de B Y todito el viento Me está dando en el guaguero Me está doliendo No tienes una bufanda Algo Buena idea A ver Se pone al revés Del otro Le botona Hasta que el cuello Se sube en la moto En una curva Se choca Y un chapa Digo Un señor policía Les ayudo al uno Usted es el chofer Levántese señor Usted va preso Manejando sin casco Y a toda velocidad Ve a póngase bien Párese Párese Agradezca Que está vivo A su amigo Cuando le enderecé la cabeza Puta se murió Turecito Pero bueno Dicen que Dicen que En una fábrica Trabajaban varios obreros Pero siempre Se sentaban a almorzar Tres Tres obreros Un mexicano Un chino Y un pastucito El mexicano Abría su lonchera Y decía Enchiladas Otra vez enchiladas Todos los días Mi vieja me manda enchiladas Si mañana mi vieja Me manda enchiladas Juro que me mato Pinche güey El chinito Abría dice Guantán Guantán y chaulafán Todos los días Chinita manda Chaulafán O guantán Si mañana Chinita manda guantán Yo también matarle Y el pastucito Abría dice Yo hola Gran caballo Sándwiches de queso Yo también me voy a matar Al siguiente día El mexicano Abró su lonchera Y dice Enchiladas Yo no dije Que si mi vieja Me mataba enchiladas Yo me mataba Y me mato Yo cumplo mi palabra Saca la pistola Me lleva a la fregada Ahí nos vemos Mis cuates Pum Ay, ay, ay Jalisco El chinito Guantán Yo también matarle Presta la pistola Mexicano Pum Primera vez Que abre los ojos El chinito Y el pastucito Sándwiches de queso Yo también me mato Presta la pistola Con el carchi Y no se juega Pum Al otro día La estaban velando En la fábrica mismo La mexicana Frente al tatagudo Es un mexicano Que lloraba Y decía Yo tengo la culpa Mi marido Me dijo Que no le manden Enchiladas Se manden Enchiladas Se mató La chinita Frente al ataúd Del chino Yo también Tené el culpa Chinito Decir No guantán No guantán Yo mandal guantán Y este no guantán Y matal Y la mujer Del pastucito Lloraba Moco Entendido Yo no entiendo Por qué se mató Este imbécil Si él mismo Se preparaba Los sándwiches Marita ¿Cómo le va Marita? Ahí vea Ya hicimos la merienda Ah está bien Vea Marita ¿Qué va a ser esta noche? Nada ¿Por qué? Para ver si nos vamos Al cine No Me cae el chancho Y al cine oscuro Y todo eso Entonces ¿Dónde quiere irse ahora? ¿Sabe qué? Lléveme a una discoteca ¿Discoteca? Eso ¿Ahora? Sí A la roja lléveme ya ¿A cuál? A la discoteca roja ¿Roja? Sí ¿Habrá discoteca roja? Sí, así me dicen Que es por aquí No sé Yo no conozco Vea La niña Yaque La hija de la patrona Ella nos cuenta Dice que hay luces Que se prenden Y se apagan Y que sale humo del suelo ¿Humo del suelo? Humo de las patas De los guanos Que me están bailando Como locos ya O sea Sí Diga que sí Amor Para que vea Que le quiero Vámonos esta noche A una discoteca Ahí está ¿Ya? Ya me veo Como usted Marita Bailando la música El sonido y las luces Y los dos Bailando como pipiolos En plena pista Y la música Ya Ya me veo ahí Gracias Escuchaba así Son Son Rojitas Son Con mi corazón Rojitas Son Mi patilla Son Son Rojitas Con mi corazón Rojitas ¿Qué le pasó? ¿El cogote? Yo le ayudo Yo le ayudo Yo le ayudo A ver, arriba Campeón A la una Dos Y tres Oiga, no seas así. Oiga, qué buena mano. Le dejó listo para el baile. Pero usted ya está viejo para estas cosas, la de dar calambres. Mejor me voy, tal vez. Despírase como Cristiana. ¿Como Cristiana? ¿Y cómo es eso? Con una mochita. ¿Qué le pasa? Una chiquita. No le diga. Ahí quedas. Acá tengo otra. Con lengua quiere. Mi amor, mi vida. Esas manitas. Y esos ceviche de concha. Oiga, no seas así. ¿Usted cree que me está traicionando? ¿Traicionando? ¿Por qué? Claro, huele esa chapa municipal. Ay, ¿qué es usted? No, no, pero así le quiero, mi amor. Así. Esas manitas gorditas. Esas manos están que apestan. Oiga, qué bestia. ¿En serio has sido? Es que ahorita vengo cambiándole los pañales al hijo de la señora. Pues qué bestia. Mira que se laven las manos. Esta guapa, cabrón, aquí. Hasta el bigote me quedo apestado. Ay, no se ha exagerado. Pero así le quiero. Así nomás. Ven de verlos, señores. Vea cómo está. No, no, si no hay nadie, ya, señores. Tenga la bondad. El casco. Oiga, pédese bien. Qué mamarracho que es usted. Venga, Marita. Me voy a poner guapo para usted. Ahí está. Vea. Un poquito de gel de culebra. Y tengo aquí un flasco. Mejor que el moco de gorila, esto. Bueno, ahora sí le voy a dar un besito. A ver. No, mejor cerradito. Ponga así la trompita, así como en la telenovela. Eso, ahí elegante. Le doy un besito. Pero sabe que cuente del uno al diez. Ya, ya, ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Esa pura, hijita. Mi teniente, buenas noches. ¿Cómo está? No, 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 no. Es que me cogió un retorcijón de estómago. Y me quedé. Es que... No, no. Sin novedad, mi teniente. No, no. Todo está bien. Esta está Marita. 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 Espera. No, entre. Todavía voy a coger a los perros. ¿Qué perros? No, entre. ¿Qué le pasa? Marita. Espérense los perros. Ya se me esca... No, ya se me salieron estos perros. ¿Qué bestia qué es? Oye, yo le dije. No, no me desnecio. ¡Ay! Sí, salen. ¡Ay, ya ven acá, ven! ¡Ay, qué bestia que son estos perros! ¡Ya cállense! ¡Qué bestia como me siguieron! ¡Ya cállense! ¡Ya! ¡Bobby! Ven acá. Ya, malcriada. Ándete allá. Al patio de atrás, malcriadote. La bulla, ¿qué hace? ¡Caicer! Venga, a ver. ¡Vaíse! Ya está el móvil, Caicer. Me falta uno. ¡Criminal! ¡Criminal! Ese perro que le siguió no le hace nada. Esas quieto. Venga, acá ven, criminal. ¡Ven! No viene. ¡Criminal, ven! Te va a pasar la rabia. ¡Ven! 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 ¡Ándate allá! ¡Yo sé! ¡Corre! ¡Ándate al patio! ¡Cuál, pues! ¿Cuál? ¡Qué bestia! ¡Oiga! ¡Ya! ¡Yo sé! ¡Se fue todito! ¡Ya no tenga miedo! ¡Venga, no va! ¡Hijo de espera! ¡Una barbaridad! ¡Yo sé! ¡Venga! ¡Cuál! ¡Este ya! ¡Qué carajo! ¡Ándate allá! ¿Qué te pasa? ¡Qué bestia! ¡Ay, cariño! ¡El justicio! ¡Se llevó la bota y la boca! ¡La bota! ¡Yo pensé que era un gato negro! ¡Que se fue corriendo ahí! ¡Oiga! ¡Una casi me muerde! ¡Casi! ¿Sabe qué? ¡Mi cuenta me ha dado que hasta el sicario se ha salido! ¡Sicario! ¡Sicario! ¡Es ese que se llevó la bota! ¡Perra desgraciada! ¡Perro hijo de perra! ¡Uy! ¡Una casi me muerde! ¡No ya no le hacen nada! ¡O le compro a ese perro chiquitito en 100 dólares! ¡En 100! ¿Para qué? ¡Le llevo a que la maestra y en la policía le vendemos de mil dólares! ¡Oiga! ¡Dos mil dólares le costó a mi patrona la cirugía plástica del cocodrilo! ¡Cocodrilo! ¡Esta perra! ¡Puta! ¡Estás viéndose! ¡Chuchi! ¡Está casi me muerde! ¡Pobrecito usted! ¡Sabe qué! ¡Está hasta pálido! ¡Y el gel de culebra le hace el ruido! ¡Vamos! ¡Le doy un vasito de agua que le pase el susto! ¡Y pobrecito! ¡Dios mío! ¡Yo cuando tengo susto no me da ganas de agua! ¡Sí, no! ¡Espumisa! ¡Vamos a ver si por ahí afuera! ¡Está casi me muerde! ¡Pero es desgracia! ¡Espumisa! ¡Pero ya no le hace nada! ¡Ya les mandé allá atrás al patio de atrás! ¡Ya no le pasa nada! ¡No tenga miedo! ¡Pobrecito! 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 ¡Pobrecito!